Vamos a dar continuidad al módulo de ecocardiografía con la parte 2 que está enfocada a cómo hacer un enfoque básico del paciente en choque en las unidades de cuidado intensivo. Como pues vimos, nosotros pues ahora hemos reemplazado casi que toda la monitoría por el ecógrafo, que es lo que aproximadamente del año 2000 a la fecha de hoy, pues se utiliza de manera más rutinaria en la valoración a la cabecera del paciente. Entonces, ¿cómo se enfoca un paciente en choque? Utilizando un ultrasonido y particularmente utilizando la ecocardiografía a la cabecera del paciente. Descritos en la literatura, hay diversos protocolos que buscan responder preguntas acerca de la causa del choque y el estado circulatorio pues que tiene el paciente. Dentro de estos encontramos en mayor proporción y el más conocido, el protocolo Roche, el protocolo FATE, el protocolo BLEEP, BIT y FILL, que básicamente van a diferir dentro de las ventanas ultrasonográficas que vamos a utilizar y la sensibilidad y especificidad que tienen los mismos para poder clasificar el tipo de choque del paciente. Pero lo que les vamos a proponer el día de hoy es cómo desde la fisiología podríamos enfocar a un paciente en cada tipo de choque y también podríamos inclusive identificar la causa del mismo. Como les mencionaba, básicamente cada uno de estos protocolos ustedes luego van a poder realizarlos o van a poder desarrollarlos desde un enfoque más fisiológico con lo que vamos a adquirir el día de hoy. Y simplemente que tengan en cuenta que una vez ustedes se responden preguntas dirigidas a los problemas del paciente, van a poder tener una razón de veroselimitud positiva, un likelihood positivo superior para poder identificar cada tipo de choque y principalmente si el choque es de etiología cardiogénica o distributiva, a partir de la determinación de si el paciente tiene un gasto cardíaco elevado o disminuido. ¿Qué pues vamos a tener distinto que les mencionaba? Si vamos a evaluar el pulmón adicionalmente como causa del choque, si vamos a evaluar la vena cama como un patrón de precarga y de precarga de dependencia y si vamos a valorar otras estructuras vasculares como por ejemplo en el protocolo Roche para determinar la aorta descendente. ¿Cómo lo haríamos entonces desde el punto de vista fisiológico? ¿Qué preguntas nos responderíamos a la cabecera del paciente? La primera sería qué tipo de choque tiene el paciente, la segunda y muy importante si el paciente responde a líquidos y la tercera si puede identificar la causa del choque. Choque se define como el disbalance entre la entrega y el consumo de oxígeno por una patología pues que puede ser circulatoria o no circulatoria. Vemos nuevamente los determinantes de la entrega que son el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno y del consumo el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno y que podemos ver nosotros acerca pues de la valoración del gasto cardíaco es lo que vamos a identificar de nuestro paciente con la ecocartioscopia a la cabecera del paciente. Que el gasto cardíaco se define o tiene dos determinantes principales que son el volumen minuto o el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca y que este volumen minuto va a ser aquel parámetro que vamos a poder determinar por medio del eco que a su vez se va a ver representado por la precarga, la contractilidad y la poscarga. Cada uno de estos parámetros puede ser identificado con las medidas que vamos a ver a continuación. La primera pregunta entonces que nos debemos hacer para saber qué tipo de choque tiene el paciente es cómo está el gasto cardíaco. Para saber cómo está el gasto cardíaco vemos entonces nosotros que vamos a determinarlo de manera cualitativa y cuantitativa. Dentro de la valoración cualitativa tendremos todos los parámetros que revisamos en la anterior charla con el doctor Yepes, donde haremos énfasis en la contracción segmentaria del ventrículo izquierdo en la ventana para external corta en cualquiera de sus planos. Pero para hacer la valoración cuantitativa debemos calcular nosotros este volumen sistólico que les menciono es el determinante que tenemos para determinar con la ecocardoscopia y a partir de este volumen sistólico al ser multiplicado por la frecuencia cardíaca o este volumen minuto pues obtendremos el gasto cardíaco y podremos clasificar al paciente como un paciente con gasto cardíaco elevado o disminuido. Dentro de la valoración cualitativa básicamente nosotros sabemos que la FEBI no habla de contractilidad pero hay un abordaje o está descrito en la literatura un abordaje en la primera porción de la curva que es cuando los pacientes tienen una fracción de eyección menor al 40% que podría llegar a determinarse si la contractilidad es normal, está levemente comprometida o tiene un compromiso moderado pero pues un compromiso severo con una FEBI menor al 30%. Sin embargo pues ya vimos y vamos a ver más adelante a partir del estudio de Bilial Barón que la fracción de eyección no se puede utilizar como un determinante de la contractilidad. Para valorar entonces el volumen sistólico vamos a utilizar dos cámaras o dos ventanas. La primera va a ser el eje paraesternal largo con los parámetros de calidad que vimos anteriormente que va a ser la valoración de la válvula mitral y la válvula órtica en el mismo plano y a partir de las ecuaciones para la estimación de los volúmenes en los flujos laminares vamos a determinar que el volumen que pasa a través de este cilindro que ven acá va a ser el volumen sistólico. Este cilindro es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. El volumen de un cilindro en las ecuaciones de los flujos laminares o como tal el volumen de un cilindro es pi por r al cuadrado por la altura y este pi por r al cuadrado por la altura lo vamos a terminar midiendo este tracto de salida del ventrículo izquierdo que si recordamos la medida es un diámetro y el área va a ser el diámetro dividido 2. Nosotros entonces vamos a ubicar para hacer el cálculo de esta área la ventana para external corta, no vemos el ápex, vemos la válvula mitral y la válvula órtica y si utilizamos los cables de fisio que les mostramos a ustedes en la valoración de nobología lo que debemos hacer es la medición justo antes de la onda T o en la mitad de la onda T que es cuando más abierta se encuentra la válvula órtica y en caso de que solo contemos con la valoración cualitativa sin este parámetro electrocardiográfico vamos a hacer la medición en el punto en que más abiertas estén las válvulas de la cúspide coronariana derecha y la cúspide no coronariana. En este caso que vemos acá que las válvulas están cerradas más adelante pues les mostraré cómo se ve la válvula abierta y a partir de la determinación de este diámetro vamos a obtener el radio y la primera parte de la ecuación que es pi por r al cuadrado. Posteriormente vamos a valorar la altura y esta altura proviene de la integral velocidad-tiempo que vamos a tomar en el eje apical cinco cámaras cuando colocamos el Doppler pulsado sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo y vamos a lograr calcular toda el área que se encuentra en el flujo de la válvula órtica. La velocidad que nosotros tenemos acá en función de un tiempo la vamos a transformar entendiendo que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo y que cuando integramos la velocidad sobre el tiempo a partir de la ecuación de la primera línea obtendremos la distancia. Y así la segunda parte de la ecuación para el cálculo del volumen sistólico que vendría a ser la altura del cilindro. Nosotros entonces lo que vamos a valorar en nuestros parámetros a la medida que vamos a aplicar va a ser este parámetro que se llama VTI y en el anterior vamos a valorar un parámetro que se llama diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Como sería desde el punto de vista ecocardiográfico y en la práctica la cabecera del paciente podremos iniciar con una valoración de Doppler color pues para poder encontrar dónde está el tracto de salida ubicamos el Doppler pulsado en la dirección del mismo con una angulación menor a 30 grados y lo activaremos hasta que pues encontremos la medida del pulso sobre la válvula órtica. Lo que vamos a hacer posteriormente es según las medidas de nuestro ecógrafo escoger la medida del VTI, velocidad integral, velocidad, tiempo y demarcaremos toda el área que se encuentra en este pulso. El ecógrafo ya tiene la posibilidad o el software instalado para poder hacer el cálculo del gasto cardíaco a partir de la ecuación que viene a ser la que nosotros repasamos aquí que sería el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo que proviene de la división del diámetro del tracto de salida en 2 al cuadrado, porque es R al cuadrado por pi por la integral velocidad, tiempo y de esta manera poder entender el débito cardíaco o el gasto cardíaco que nos haría falta y van a tener en cuenta ahorita en el taller práctico la frecuencia cardíaca. Tenemos dos maneras de indexarla, esta no la vamos a estimar con el ecógrafo si la metemos manualmente pero la podríamos estimar por medio de la ecocardiografía cuando nosotros medimos el tiempo acuérdense que en este eje tenemos tiempo como una medida de velocidad de latido a latido y de esta manera podremos tener entonces nosotros el cálculo del gasto cardíaco. La correlación de la medida del gasto cardíaco por ecocardiografía a la cabecera del paciente con el catéter de arteria pulmonar que es el gol estándar es cercana a 1 los dos se distribuyen de manera normal con unos R cuadrados que pues hablan de una correlación casi excelente con una diferencia significativa por personal adecuadamente entrenado y esto pues nos invita a que sea la medida que nosotros apliquemos en los pacientes en cuidado intensivo pero cuando se grafican o se hacen las pruebas de concordancia interobservador en este gráfico de Black Alman por ejemplo nosotros vemos que hay un punto en el que las medidas difieren si el paciente está ventilado o no está ventilado sin embargo todas las medidas se mantienen dentro de los diámetros o los porcentajes de acuerdo que nosotros previamente calculamos para una medida que sea reproducible y fiable y básicamente la idea es pues hablarles de que podría llegar a disminuir la correlación si el paciente está mecánicamente ventilado sin embargo es la medida que tenemos a la mano y es la que vamos a aplicar vamos a dividir entonces el paciente en si tiene un gasto aumentado o un gasto disminuido por debajo de 5 y por encima de 5 y vamos a hacer la primera subdivisión y el enfoque del choque si el gasto cardíaco está alto muy probablemente nos enfrentamos a un choque de carácter distributivo que puede ser un escenario de sepsis o un choque anafiláctico y si el gasto cardíaco está bajo vamos a tener las 3 opciones de un choque obstructivo bien sea por un taponamiento cardíaco, por una motor a esta tensión un choque hipovolémico o un choque cardiogénico que se van a clasificar según las presiones de llenado y el siguiente parámetro que vamos a valorar que es cómo está la precarga y cómo está el estado de bolemia del paciente para poder determinar cómo está este estado de bolemia básicamente nos vamos a enfocar a tratar de determinar cómo es la presión de la aurícula derecha y para eso pues cuáles serían los valores que se acercan a la PBC múltiples son los estudios que han tratado de determinar cuál es la correlación de valorar la vena cava superior el flujo de las venas hepáticas e inclusive un parámetro adicional de una valoración completa que recibe el nombre de VEXUS que veremos pues en nuestro curso avanzado si se animan y también los gradientes transtricuspidios sin embargo para pues el objetivo de nuestro curso que es el enfoque básico vamos a utilizar la vena cava inferior que si bien ha recibido múltiples críticas es uno de los parámetros que hoy en día se siguen aplicando a la valoración debido a que en las comparaciones con medidas multiparamétricas pues muestra una buena correlación para los pacientes que están en los extremos los pacientes que tienen una precarga aumentada y los pacientes que tienen una precarga disminuida cómo valorar la vena cava inferior para eso vamos a utilizar una ventana subsifoidea como bien nos estaba diciendo el doctor Yepes en donde lo que haremos será ubicar el transductor con el indicador hacia el hombro derecho del paciente veremos las dos aurículas y los dos ventrículos las cavidades derechas más pegadas hacia el hígado y posteriormente se va a hacer un movimiento de rotación de tal manera que el indicador quede hacia la cabecera del paciente y podamos valorar la vena cava de uno a dos centímetros ingresando a la aurícula derecha la imagen de calidad o el parámetro de calidad que deben tener en este punto es entonces que sea casi perpendicular a las del trasonido para poder utilizar la medida en el modo M ¿cuándo medir la colapsabilidad y cuándo medir la distensibilidad? esto va a depender de los cambios de presiones secundarios hacia el paciente tiene una respiración espontánea o tiene una respiración asistida en los casos en los que el paciente tiene una respiración espontánea al generar una presión negativa se va a generar una presión intratorácica negativa y se va a aumentar el retorno venoso en este caso se colapsa la vena cava cuando el paciente tiene una respiración con presión positiva va a tener una presión positiva que no va a hacer que la presión intratorácica se negativice sino que por el contrario se positivice eso va a disminuir el retorno venoso y en este sentido se va a distender la vena cava ¿por qué es importante esto? porque dependiendo de si el paciente está ventilado mecánicamente o no vamos a utilizar un índice o el otro y vamos a tener puntos de corte distintos que les mostraré a continuación entonces la ventana esta pues es un ejemplo donde ustedes básicamente lo que van a hacer es encontrar pues esta medida de uno a dos centímetros cercano pues la llegada de la vena cava a la aurícula derecha y lo ideal es que el modo M pase de manera perpendicular para poder mirar el comportamiento en movimiento con la inspiración y la expiración y el cambio de los diámetros en cada una de las fases del ciclo respiratorio si el paciente entonces tiene una ventilación pues espontánea vamos a utilizar el diámetro máximo menos el mínimo sobre el diámetro máximo multiplicado en 100 con puntos de corte del 36 y 42% dependiendo de si queremos aumentar la sensibilidad y especificidad de la prueba y básicamente lo que van a tener aquí es que a medida pues que se aumenta el punto de corte la prueba es menos sensible pero más específica sin embargo pues en la mayoría de literatura revisada es mayor de 36% el punto de corte para determinar el índice de colapsabilidad y el índice de distensibilidad ya vamos a dividirlo es sobre el diámetro mínimo el diámetro máximo menos el diámetro mínimo por 100 con un punto de corte de más del 12 al 18% igualmente dependiendo de si ustedes quieren tener una prueba más sensible o menos específica probablemente lo que a ustedes les sirva en este punto es la sensibilidad de una prueba para determinar que sea mayor o menor respondedor a volumen o que tenga una precarga disminuida en cuanto a la variabilidad de la avena cava pues básicamente habla un poco de la medida y es un derivado se utiliza para el cálculo de la colapsabilidad pero la diferencia es que van a utilizar el promedio de las dos medidas como denominador a grosso modo para el enfoque de la charla de hoy vamos a basarnos en el índice de colapsabilidad y el índice de distensibilidad vamos a básicamente mirar cómo varían estos diámetros que nosotros tenemos en el modo B en la pantalla y lo que nosotros vemos es cómo se abre y se cierra la avena cava pues en este en este punto para determinar cuál es la presión de la aurícula derecha por este método básicamente se han establecido puntos de corte para los índices pues de colapsabilidad básicamente el índice un diámetro de la avena cava máximo menor a 1.5 con una colapsabilidad mayor al 50% habla de que esta presión está baja y se correlaciona con una presión de la aurícula derecha de 0 a 5 milímetros de mercurio si el diámetro está aumentado y la colapsabilidad es alta de 6 a 10 milímetros de mercurio si el diámetro está aumentado con una colapsabilidad baja de 10 a 15 milímetros de mercurio y lo que nosotros llamamos una avena cava pletórica si está mayor a 1.7 y no colapsa mayor a 15 milímetros de mercurio varios pues son las correlaciones como les digo ustedes tiende a ser baja en los pacientes con ventilación mecánica con correlaciones inclusive categorizadas como malas de 0.18 0.4 pero en los estudios multiparamétricos cuando se hace la medida con adecuados parámetros de calidad que se ve que cuando se compara la medida de la aurícula derecha inclusive por otros parámetros invasivos como la monitoría pico o el catéter de Swann-Gans para la estimación de la presión de la aurícula derecha lo que se ve es que realmente las áreas bajo la curva no tienden a ser menores a 0.7 y que cuando la presión auricular se sube por encima de 10 está por debajo de 10 o está por encima de 15 que son los valores extremos es donde yo les digo viene a tomar relevancia nuevamente la vena cava por lo que lo vamos a utilizar en la cabecera del paciente igualmente la presencia de los correlaciones o las medidas interprueba donde se ve que se puede estimar con un adecuado grado de concordancia las presiones entre 10 y 15 de la aurícula derecha lo segundo que nos vamos a preguntar cuando valoramos la precarga si el paciente es dependiente de precarga o más bien una pregunta que ahora suena mucho cuando nos enfocamos a estos pacientes es si el paciente es respondedor a líquidos esto hace parte del curso de ecodinamia avanzada pero básicamente ustedes lo que tienen que reconocer es en qué porción de la curva de Frank Starling se encuentran nuestros pacientes si el paciente va a tener la capacidad de elevar el gasto cardíaco por encima de un 10 a 15% a partir de la administración de líquidos en la zona de precarga de dependencia o si por el contrario este ángulo está disminuido y el paciente no va a tener ningún efecto con la administración de líquidos e inclusive podemos estar haciendo un daño al paciente con la sobrecarga de líquidos son varios los parámetros que nosotros vamos a medir principalmente esta tabla que se divide en los parámetros dinámicos del grupo 1 2 y 3 nos vamos a enfocar en los deltas del gasto cardíaco y del BTI que se definen como los cambios del gasto cardíaco del 10 al 15% dependiendo si quieren una prueba más sensible que específica y deltas del BTI mayor al 10% con la administración de fluidos o con los test como los de elevación pasiva de las piernas en ese sentido vamos a catalogar entonces a los pacientes como respondedores o no respondedores si los deltas son positivos pero también recuerden que si el paciente no tiene una respiración asistida podemos utilizar la vena cava y podemos determinar que el paciente puede llegar a ser respondedor a fluidos si tiene un índice de colapsabilidad mayor al 36% y que esto se correlaciona con una presión de la aurícula derecha baja aproximadamente 5 a 6 milímetros de mercurio y un diámetro de la vena cava total menor a 1.5 en este sentido la siguiente pregunta que nos contestamos de cómo está la precarga es tiene una precarga aumentada o disminuida o cómo están pues estas presiones y si responde a líquidos le podríamos administrar una carga de fluidos aquí un cuadro muy importante que es valorar qué tan deleterio va a ser la administración de líquidos porque tenemos un paciente podemos tener un paciente respondedor a fluidos pero que tenga una función diestólica deteriorada y en este sentido podríamos tomar una decisión distinta como la administración de un vasopresor o no administrar tantos líquidos que pues también hace parte del curso avanzado ya viéndonos contestado si el gasto cardíaco está aumentado o disminuido si la carga está aumentada o disminuida y si el paciente responde a líquidos nos contestaremos cómo está la función biventricular como mencionamos la febia en la UCI no es un parámetro de la contractilidad pero en esta porción en esta primera porción de la curva el comportamiento en este estudio de pacientes sépticos del doctor Barón parece ser lineal sin embargo lo que nosotros pues vamos a utilizar ahora en cuidado intensivo es el gasto cardíaco y la medida indexada para calcular el índice cardíaco tenemos varias medidas adicionales al BTI el volumen sistólico y el cálculo del gasto cardíaco también tenemos la excursión del plano lateral de la válvula mitral o el MAPSE la evaluación de la función diastólica que es la función que vamos a valorar si el paciente tiene un riesgo para la administración de fluidos con los flujos transmitrales y el cálculo de la EA el tiempo de desaceleración de la onda E y la relación E-E-prima y para el ventrículo derecho igualmente tenemos varias maneras de evaluar la función sistólica por medio de la excursión lateral del plano tricuspidio o TAPSE el BTI que también se puede calcular para el ventrículo derecho el cambio del área fraccional y la valoración cualitativa de las cavidades e igualmente la diástole pero para contestarnos las preguntas rápidamente a la cabecera del paciente el día de hoy nos vamos a enfocar en dos BTI volumen histórico para el ventrículo izquierdo que ya hemos previamente valorado y posteriormente el TAPSE el TAPSE es una medida que pues habla del grado de contractilidad del ventrículo derecho por la excursión del plano lateral de la válvula tricuspidia para obtener esta medida lo que deben hacer es ubicar un eje apical cuatro cámaras como bien pues lo mostró lo vimos en la charla anterior y vamos a ubicar el modo de movimiento para poder valorar cuántos centímetros o milímetros se mueve este plano lateral de la válvula seleccionamos el modo apical cuatro cámaras trazamos el modo M y enfocamos en un plano perpendicular al plano lateral de la válvula el AS para luego activar el modo y verificar qué tanto se mueve esta válvula desde el punto mínimo hasta el punto máximo una vez ustedes congelan la imagen lo que deben hacer entonces es según el ecógrafo medir la distancia entre el punto mínimo o el superior se puede medir en pendiente o como se ve acá abajo medir desde la porción inferior de la punta del movimiento estimándolo pues con una medida de tiempo el tiempo allí pues no servirá sino que nos servirá para poder tener esta línea de base y medir de manera adecuada esta función se estima que los pacientes con alteración del ventrículo derecho tendrán un TAPS de menor a 13 milímetros con una mayor especificidad cuando se encuentra por debajo de 17 perdón con una mayor especificidad cuando se encuentra por debajo de 13 milímetros y también como les mencionaba el doctor Andrés podríamos no tener un eje apical cuatro cámaras y también se ha estudiado cómo medir este TAPS en la ventana subsifoidea en el caso en el que sea la única ventana que podamos tener en el paciente donde lo que debemos hacer es un eje para esternar largo con una medida que se llama inflow y outflow que es similar a lo que hacemos en el eje para esternar corto que es el balancear el transductor hacia la cabecera del paciente para poder ver la válvula tricuspidia entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho y básicamente lo que será allí también será la medida con el modo M la correlación entre las dos medidas tiende a ser buena de 0.6 a 0.8 con un R cuadrado sin embargo pues los estudios y la descripción de la técnica se hizo con un eje apical cuatro cámaras y finalmente en cuanto a la valoración de cómo está la poscarga pues realmente hay varias medidas o hay varios parámetros que nosotros podríamos llegar a experimentar en este momento en estudio está el índice de resistencia de la arteria radial o está el cálculo de la resistencia vascular sistémica a partir de la ecuación donde ustedes estiman la resistencia de la aurícula derecha por medio de la vena cava multiplicado por la presión arterial eso lo dividen por el gasto cardíaco y lo multiplican por 80 o el índice cardíaco y lo multiplican por 80 para obtener la resistencia vascular sistémica indexada o la resistencia vascular sistémica pues sin indexar en este momento lo que pues deberían saber ustedes es que se puede calcular por eco pero las medidas puntuales pues se considera que deben ser un número que no tenga un parámetro recuerden que esta presión de la aurícula derecha por vena cava no es exacta y pues también en el curso avanzado veremos cómo se estimará la presión directa en este tipo en este punto de la valoración ecocardiográfica del paciente ya nos podríamos contestar qué tipo de choque que tiene el paciente con los parámetros clínicos empezaremos con un paciente pues que está taquicárdico o no con una presión arterial media usualmente disminuida y con un gasto cardíaco que esté menor a 5 o mayor a 6 o 7 según algunos autores si este gasto cardíaco está disminuido recordemos que tenemos pues varias opciones realmente inclusive podría tratarse de un choque obstructivo y cardiogénico pero principalmente nos vamos a ir hacia el algoritmo del diagnóstico de choque cardiogénico y si está aumentado podríamos digamos que dirigirnos inmediatamente a las primeras fases del choque distributivo donde tenemos la principal etiología de ingreso a la unidad de cuidado intensivo que es el choque séptico posteriormente vamos a contestarnos cómo está la precarga y vamos a valorar la PBC y estimar de alguna manera la resistencia de la presión de la aurícula derecha y determinaremos rangos de presiones entre 0 y 5 entre 5 y 10 y mayor a 10 con el diámetro y el porcentaje de colapso punto de corte para el diámetro nuevamente 1.5 centímetros y para la colapsabilidad que sea mayor al 36% y encontraremos entonces que usualmente las presiones de la precarga o estas presiones van a estar aumentadas en el choque cardiogénico y en el choque obstructivo y van a estar disminuidas en el choque distributivo y el choque hipovolémico en cuanto a continuar estudiando la función biventricular ya sabíamos que si el gasto cardíaco está disminuido probablemente tengamos un compromiso de la función izquierda probablemente y la función derecha en el choque cardiogénico con un TAPSE menor a 17 un compromiso pues severo del mismo ya entonces sabiendo pues qué tipo de choque tiene el paciente en cuanto a la dependencia de precarga y respuesta a fluidos básicamente para por aras del tiempo y pues del enfoque del curso lo vamos a clasificar como un paciente que tenga una colapsabilidad de la vena cava inferior mayor al 36% un delta del BTI con los test de elevación pasiva de las piernas o la administración de fluidos mayor al 20% o de la velocidad máxima del BTI mayor al 12% que pues podemos hacer además de la administración de fluidos de 50% mini fluid challenge de aproximadamente 100 mililitros y que siempre ustedes tengan en la cabeza que la respuesta a fluidos habla del cambio del gasto cardíaco más del 15% en cuanto a cómo enfocar pues el tipo de choque o cuál es la causa tenemos entonces gasto cardíaco aumentado o disminuido aumentado principalmente el choque distributivo disminuido según la estimación de la presión venosa central o de la aurícula derecha baja un choque hipovolémico alta un choque cardiogénico obstructivo que se puede deber principalmente a neumotoraxa tensión taponamiento cardíaco o tromboembolismo pulmonar dentro del choque cardiogénico igualmente valorar los trastornos segmentarios de la contractilidad como causa y etología del choque como bien vimos en la charla pasada y pues dentro del choque hipovolémico ver que estos parámetros son dinámicos y depende del momento pues del choque en el que se encuentra el paciente en cuanto a saber si puedo identificar o no la causa del choque tendremos entonces dentro de los algoritmos de abordaje del ACLS de las causas reversibles y no acá vamos a incluir las que podemos encontrar que son el tromboembolismo pulmonar el neumotoraxa tensión el taponamiento cardíaco y la disección aórtica para lo que pues también existen los protocolos de valoración de la aorta ascendente y descendente y puntualmente como objetivo de esta charla que ustedes identifiquen cuando un derrame pericárdico tiene repercusión hemodinámica en el paciente la presión intrapericárdica puede aumentar de manera proporcional o desproporcionada con respecto a los volúmenes que se encuentran en la cavidad recordemos que es un espacio virtual y dependiendo de la respuesta de los cambios de presión con respecto a los cambios de volumen y la pendiente de esta curva vamos a determinar si el paciente necesita drenaje o no o si está taponado o no estos cambios y estos cambios bruscos de la presión sobre el volumen pueden ser estimados por medio de la ecocardiografía el primero pues es la evidencia del derrame pericárdico en todos los ejes se puede valorar pero principalmente en el eje apical cuatro cámaras y en el eje subsifoideo y en el eje subsifoideo uno de los más importantes ya que como vemos signos de taponamiento cardíaco es el colapso de las cavidades derechas del ventrículo derecho en diástole y de la aurícula derecha en sístole la dilatación de la vena cava con mínima variabilidad o una vena cava pretórica y los cambios en los flujos transvalvulares aquí lo vamos a hacer de manera cualitativa por pues aras del tiempo en donde lo primero que ustedes se preguntan después de haber determinado que el paciente tiene un gasto cardíaco que está abajo que tiene unas presiones que están aumentadas y que ven un derrame pericárdico de si esta es la causa del choque y está taponado entonces ya identificaron el derrame pericárdico como bien lo pueden ver aquí es claramente un derrame evidente se habla pues de que tengo una separación de las hojas mayor a 10 milímetros pero pues ustedes se van a valorar el colapso sistólico y diastólico de las cavidades principalmente en el eje subsifoideo y en el eje apical cuatro cámaras donde vamos a buscar las paredes libres de la aurícula derecha y el ventrículo derecho podemos utilizar el modo M para ver si hay alteraciones en la excursión endocárdica o simplemente valorar si estas cavidades se colapsan en el ciclo cardíaco del paciente de sistole o de diástole para esto es muy importante la configuración de fisio con el electrocardiograma del paciente aunque la valoración visual personalmente adecuadamente entrenado también tiene una buena correlación si la vena cava inferior está pletórica es decir mide más de 1.5 y no colapsa y si los gradientes transvalvulares mitrales y tricuspidios cambian con la inspiración y la expiración aquí no vamos a medir como tal el gradiente pero si vean como en inspiración cae bruscamente el gradiente transvalvural mitral mayor al 25% y básicamente eso lo van a lograr en el eje apical pues cuatro cámaras como conclusiones que sepan ustedes que el ultrasonido es una herramienta clave para el enfoque del paciente con choque de cualquier etiología que la valoración ecocardiográfica con preguntas dirigidas de qué tipo de choque tiene el paciente cómo está la precarga la contractilidad y la poscarga y si puedo diagnosticar el choque del paciente pues nos permite guiar la terapia en cuidado intensivo y que pues básicamente en estas valoraciones cuantitativas el adecuado entrenamiento es fundamental para que se presentan las correlaciones directas con los métodos GOLT estándar y poder tomar decisiones a la cabecera del paciente y eso era todo con los métodos GOLT GOLT